El TRE Maya es un apoyo y resalta como comunidad exponer todas nuestras artesanías para la comunidad en general así como está y es un orgullo. Pues para mí es un proyecto nos beneficia a muchas personas indígenas acá en Yucatán. El TRE Maya pues va a ser una herencia para ellos, va a traer beneficios. Es muy claro todo, todos los avances que están diciendo, de hecho a nosotros nos mandan todo lo que es el seguimiento de lo que es el TRE Maya. Pues bien, porque pues se toman en cuenta nuestras opiniones, pero ahora gracias a Dios pues ya no se toman en contra nuestras opiniones como como este pueblo. Pues el proyecto de TRE Maya en la región se está viendo que es un gran proyecto que va a traer mucho beneficio, tanto trabajo, economía, desarrollo en nuestra región. El desarrollo de TRE Maya lo respaldamos, eso nos va a ayudar también para ir buscando la manera de cómo solucionar las viejas demandas que hemos tenido como pueblos y comunidades indígenas. Antes se decía que teníamos un derecho, pero sin embargo nunca fueron respetados. Y actualmente se está llevando a cabo como deberían de ser todas las obras o proyectos de gran magnitud para que las comunidades sean incluidas y sobre todo se les preguntara si estaban de acuerdo o no para hacer este proyecto. Vemos de manera muy positivo todo este proceso que está dando, porque es muy participativo y es un espacio de nosotros propios donde tenemos que expresar nuestro sentir. Estamos al sur de Mérida realizando prospección arqueológica. Estamos en el eje de trazo del TRE Maya, tramo 3, realizando actividades de revisión, verificación y prospección para el INAH. Tenemos que hacer labores de verificación y registro de monumentos arqueológicos para evitar el posible daño de estos. Nosotros como equipo de arqueólogos venimos entrando antes y a la par que con los trabajos de ingeniería. El objetivo es la conservación de todo el patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico que se encuentren en estas zonas como parte de los trabajos del TRE Maya, que se está haciendo en toda la región de la península de Yucatán. Es un tesoro del sureste. Enclavada entre los vestigios arqueológicos de una portentosa ciudad maya y la imponente selva chapaneca, es un lugar entre dos mundos. Los nativos la llamaban Otolún, palabra chol que significa sitio cercado o fortificado, porque fue un importante centro ceremonial de los patronos mayas. Y junto a Calakmul y Tikal, una de las ciudades más importantes del periodo clásico. Por eso la ciudad prehispánica y el Parque Nacional de Palenque fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Pero además de las zonas arqueológicas que la rodean, Palenque tiene 40.000 kilómetros de territorio en los que florecen la ganadería, la agricultura y la producción de artesanías. También cuenta con un moderno aeropuerto internacional que recibe 600.000 turistas cada año. Palenque es hogar de una riqueza natural como ninguna otra, cuna de maravillas culturales y puerta a la península de Yucatán. Por eso, en Palenque se marca el inicio de la ruta de más de 1.500 kilómetros del Tren Maya. La única estación del proyecto, ubicada en el estado de Chiapas, estará aquí, y será la primera del Tramo 1, que recorrerá 228 kilómetros hasta llegar a Escárcega y tendrá estaciones en Boca del Cerro y El Triunfo. El Tren Maya nos une. Campeche tiene una irrenunciable tradición ferroviaria. El tren cruzó por primera vez el centro de Campeche en 1895 en su ruta hacia Escárcega. El mismo nombre invoca ese legado. La ciudad se bautizó así, en honor al ingeniero Francisco Escárcega Márquez, que tuvo a su cargo la construcción del ferrocarril Coatzacoalcos-Campeche. Por desgracia, ese pasado se vio truncado por el abandono de la industria ferroviaria. Pero esta tradición no tiene por qué quedarse como un recuerdo. En Campeche, el tren tiene futuro, y ese futuro se llama Tren Maya. Con este proyecto, volverá la prosperidad, las oportunidades, el empleo y el bienestar para los campechanos. Todas las actividades económicas se verán reforzadas con la creación de más de 76.000 empleos por el Tren Maya. El tramo 2 del tren, que recorre 235 kilómetros hasta Calquiní, regresará a las comunidades su espíritu comerciante y beneficiará a los productores locales para mejorar la calidad de vida. La mejor ciudad del mundo está en la península de Yucatán. No lo decimos nosotros, lo dicen quienes han visitado Mérida. En 2019, los lectores de Condé Nast Traveler eligieron a Mérida como la mejor ciudad para visitar y para vivir, por encima de ciudades en Alemania, Canadá o Austria. Las razones no son pocas. Mérida tiene una arquitectura colonial, legado prehispánico y un futuro brillante. Además de ser la zona con mejor percepción de seguridad del país, Mérida tiene una economía floreciente. Yucatán es el primer lugar nacional de avance en la industria manufacturera y en 2018 reportó un crecimiento económico del 3.2%. Esto convierte a Yucatán en el octavo estado con mayor crecimiento en México y a Mérida en el epicentro de la actividad industrial del sureste. Según todas las estimaciones, la producción de Mérida pasará de 117.000 a 474.000 toneladas de carga para el 2030. La ciudad, el estado y la región necesitarán un motor que mueva el progreso económico de la península y el Tren Maya será ese motor. El tramo 3 del proyecto irá de Calquinía a Isamala y tendrá además de esas dos estaciones, una en Mérida. El tren moverá a las personas y las mercancías por todo el sureste y hará que el desarrollo excepcional de Mérida llegue a todos los rincones de la península. Hace casi 50 años, Fonatur creó Cancún. El proyecto nació porque un grupo de planificadores del gobierno mexicano vio el potencial de convertir una pequeña franja de tierra en el noreste de Quintana Roo en la joya turística de México. La ambición era replicar el éxito de Acapulco en una superficie de la mitad del tamaño. El día de la inauguración, las autoridades aseguraron que Cancún se convertiría en el centro turístico más importante de México. No se imaginaron que se convertiría en el destino más importante de toda Latinoamérica. Medio siglo más tarde, su aeropuerto recibe a 16 millones de pasajeros internacionales cada año y es el segundo más importante del país. Solo en Cancún, el turismo emplea medio millón de quintanarroenses que se benefician de los 15 mil millones de dólares de derrame económico anual. El nuevo paradigma de desarrollo en Cancún buscará que los beneficios se distribuyan de manera justa e incluyente. El tramo 4 del Tren Maya conectará Cancún con Izamal y le abrirá las puertas del norte de la península a turistas y a locales. Sus estaciones en Izamal, Cantunil, Chichen Itzá, Valladolid, El Tintal y Cancún permitirán que los beneficios económicos, los servicios y el bienestar lleguen a todos los habitantes del sureste. El Tren Maya nos une. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!